El periodista Ocañero estuvo en el ojo del huracán en octubre de 2018 cuando se conoció sobre su posible nombramiento como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, cargo al cual no fue asignado. Luego el presidente Iván Duque lo nombró el 19 de febrero de este año, cónsul de Colombia en Panamá, designación en provisionalidad hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el decreto 237 de esa fecha. Allí se lee que Pacheco fue designado ministro plenipotenciario código 0074 grado 22 de la planta global del ministerio adscrito al consulado de Colombia en Panamá. El decreto le otorga funciones de cónsul y justifica el nombramiento señalando que no existía funcionario de la planta global de la carrera diplomática y consular que pudiesen ocupar ese puesto. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que asegura todo lo contrario con la cual se busca anular su designación. En el recurso que presentó el ciudadano Andrés Esteban Franco Hernández, se asegura que el cargo en el que fue designado Pacheco es de carrera diplomática y que él no está inscrito en ella. Además, señala que, contrario a la fundamentación del gobierno Duque, sí existía y aún existe personal de carrera cumpliendo funciones en Bogotá en planta interna que podría ser nombrado en ese cargo. Gracias por ver el video.